Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo los mejores fondos de pantalla que podemos tener del nuevo evento de Apple que está por estrenarse en unos días. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. En esta ocasión te traigo estos fondos de pantalla que en verdad tienen un look bastante interesante y bastante bueno y es algo que te traigo a continuación. Vamos a empezar a hablar sobre algunos detalles sobre esta invitación o este logo que tenemos de las invitaciones. Lo primero que les quiero comentar es que regularmente lo que pasa con Apple es que esconde algunos secretos y detalles detrás de sus invitaciones. En este caso este logo guarda algunos detalles. Vayamos a ver a la luz ya cuando se lleva a cabo el día del evento y son algunas pistas de lo que está por venir. Si ustedes recuerdan, la invitación pasada o algunas de las invitaciones pasadas que obtuvimos fueron algunas como las que podemos ver aquí. En este caso este logo que tuvimos, este logo de la manzanita de color azul de la invitación de eventos pasados fue alguna parte de las pistas de lo que se mostró. En este caso fue tanto para el iPad Air de color azul como también tuvimos el Apple Watch quinta generación de color azul. Aquí mismo tenemos otra de las invitaciones en las cuales estos aritos principalmente ejemplificaban la funcionalidad del cargador, del MagSafe, que fue algo que se anunció en ese evento y la invitación nos traía algunos de esos detalles. En este caso hay algunas pistas que nos pueden dar este diseño. Lo que podemos ver aquí, o por lo menos lo primero que podemos darnos cuenta es que es un dibujo de la manzanita como si fuera un lápiz a una sola línea. Esto que nos quiere decir que probablemente podamos tener alguna actualización por parte del Apple Pencil. También el tema de que tengamos muchos colores en este diseño probablemente nos deje ver el tema de las nuevas fundas o carcasas que van a ser lanzadas del iPhone 12, así que probablemente puede ir por ahí esta parte. Igualmente también el tema del Apple Watch o incluso del iPad Air, puede ser que estos colores vayan haciendo referencia a esta parte. En el tema de este diseño que tenemos, estas especies como de curvas, hay algo que se ha comentado y es que probablemente podamos tener algunos lanzamientos relacionados a la Mac. ¿Por qué les comento la Mac? Aquí tenemos una de las primeras versiones en la Mac que se utilizaba con este símbolo o este trazo de Hello y realmente hace un énfasis muy parecido a lo que tenemos aquí en la parte de la frase y con el logo de la manzanita. Si nos podemos dar cuenta es un diseño bastante similar, así que hay varias personas que creen que detrás de este logo está este secreto. Así que ya no te comento más. Los fondos de pantalla que vamos a poder obtener, tenemos la versión tanto para el modo de luz como el modo oscuro, así que si tú lo quieres obtener es realmente muy sencillo. Lo único que vamos a tener que hacer es irnos al navegador de Safari, es muy importante que abra Safari y vamos a acceder a este link que de todos modos te los dejo en la parte de aquí abajo en la descripción. Una vez estando aquí, lo único que vamos a hacer es que selecciones algunas de estas dos carpetas, que por cierto este fondo de pantalla es traído por AR7, que fue el que diseñó estos fondos de pantalla para nuestros dispositivos. Así que aquí vas a seleccionar, si tú tienes un iPhone X en adelante, vas a seleccionar esta carpeta. Si tú tienes otro dispositivo, principalmente los que tienen botón, vas a seleccionar la carpeta del lado izquierdo. En este caso tengo un dispositivo con Face ID, que es el iPhone X hacia adelante y nos va a mostrar una pantalla como la que estamos viendo aquí. En este caso si yo quisiera descargar lo que sería el modo oscuro, solamente lo seleccionamos. Una vez que lo hemos seleccionado nos abre esta pantalla y seleccionamos el botón de descargar que tenemos en la parte de arriba. En esta parte nos va a mandar este mensaje, es muy importante que le pongamos en la opción de ver o en la opción del lado izquierdo y nos va a lanzar toda la pantalla. Aquí solamente lo que haríamos es dejar presionado y en esta parte le damos en agregar fotos. Una vez hecho esto ya tenemos prácticamente todo el proceso, solamente nos vamos a la carpeta de fotos y nos vamos a ir a la última foto que tenemos descargada y ya de esta manera lo podemos utilizar como fondo de pantalla en nuestro dispositivo. Solamente nos iremos aquí al botón de compartir. Están aquí en compartir, nos vamos a la parte de abajo y seleccionamos la opción de usar como fondo de pantalla. En esta parte yo les recomiendo que dejen la opción de zoom activada y le damos en establecer y establecer como fondo de pantalla, ya sea de las dos pantallas o de la pantalla de inicio. Ya de esta manera solamente si nos salimos vamos a poder ver que tenemos este logo tanto en la versión de luz como en la versión oscura. Realmente muy sencillo, totalmente gratis, así que te recomiendo que tú también lo hagas. También igualmente si tú quisieras tener el otro fondo de pantalla, el que es en modo luz, solamente lo que harías es igualmente descargarlo directamente desde Safari. Tomás te recuerdo que es accediendo aquí en esta parte. Vámonos aquí a la parte de atrás y también puedes descargar esta opción, así que solamente lo que haremos es seleccionarlo. Una vez que estemos aquí, que nos haya cargado la pantalla, le damos en descargar, seleccionamos la opción de ver y nos damos aquí a la parte de agregar a fotos. Una vez hecho esto, solamente lo que haríamos es irnos otra vez a la aplicación de fotos. Podríamos ver que tenemos el nuevo fondo de pantalla descargado y en esta parte lo único que haríamos es darle en la opción de usar como fondo de pantalla. En este caso verificamos que la opción de perspectiva la tengamos activada para que se vea mejor y seleccionamos la opción de fondo de pantalla, de la pantalla que tú quieras y también ya lo tenemos completamente descargado. Y funcionando realmente se ve bastante bien y solamente siguiendo estos pasos también tú lo vas a poder obtener. La parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sé si aquí abajo en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a este evento. ¿Qué crees de las predicciones? ¿Te gustaron estos fondos de pantalla? Todo esto déjamelo saber en la parte de acá abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que en esta parte de tu pantalla te dejo un botón para que simplemente lo presiones y te suscribes y videos que te recomienda YouTube basados en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.